¡Tan, tan, 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 tan! ¿Estoy lista para bailar? Bueno, pues ahora nos conectamos en vivo desde Miami con Yvette Machine, quien se encuentra con Quique Usales para hablarnos de lo que podemos esperar en la alfombra azul de premios Tu Mundo esta noche. Yvette, adelante, ánimo, 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 ánimo. ¿Cómo están por allá? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, así es, por fin llegó el día. Solo faltan horas para premios Tu Mundo y nosotros estamos súper ansiosos, sobre todo por conocer cómo van a llegar esas estrellas, nuestras estrellas favoritas a la alfombra azul y por eso me acompaña Quique Usales. ¿Cómo está, Quico? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos por ahí? Mira, lo más importante es llegar a la tendencia. Por supuesto. Entonces vamos a repasar un poquitito de lo que esperamos para esta noche. Para los hombres, pantalones de colores sin medias. ¿Qué tal? Bello, me encanta. Esa es una tendencia. Para las mujeres, todo lo que sea metalizado, colores plateados, dorados, todo eso funciona muy bien. Olvídense de las lentejuelas. No quiero ver a nadie con lentejuelas. Ya lo saben. Eso pasó de temporada, no, ni encaje. Nada de eso. Transparencia sí, pero encaje no. No, también todo lo que sea oriental. Todos los vestidos, los mini vestidos estos como con tendencia asiática. Sí, todo eso funciona muy, pero muy bien. Los mini kimonos, todas esas cosas. También los colores vibrantes son un sí definitivo porque hay que llamar la atención en esta alfombra. ¿Y qué hay del blanco y negro? El blanco y negro es lo que más se está llevando muy bien. Veo que estás asesorada, ¿eh? Te estás informando con la moda. Te escucho, Quique. Blanco y negro, todos los diseñadores lo han incluido en la semana de la moda para esta temporada. Así que es lo que más se lleva. Y creo que María Celeste viene de blanco y negro. Es lo que escogimos ayer. Y una de las más esperadas, bueno, ¿quién va a ser? Katherine Siachoque. Siempre. Siempre. Es espectacular. Fabulosa. Al igual que Marisa Rodríguez. Marisa Rodríguez. Yo sé que viene muy, pero muy diferente. Ahí vi una foto que me mandó, que le queda muy, pero muy bien. Sonia Smith. Sonia Smith. Yo quiero ver cómo llega. ¿Por qué, Quique? Es porque tú sabes que yo siempre la tengo que poner en las peor vestidas porque no Recuerdo cuando tenía el vestido con los piquitos acá. Sí, le faltaba la tijerita para ir a cortárselos esos piquitos. Había que olvidarse. Muchas vienen de Rosita Hurtado. Que eso ya me está preocupando porque Rosita hace como un garage sale y de repente vienen como 20 de Rosita Hurtado. Hasta los hombres. Hasta los hombres vienen de Rosita. Claro. Entonces espero que se limite un poco Rosita al momento de dar tantos vestidos. Después, ¿quién más? Cuéntame de los peinados. ¿Cómo tú crees que deban peinarse? Mira, hay una especie de humedad. Desde la mañana bien temprano, como se podrán dar cuenta con mi pelo, hoy no. No, y hoy está lloviendo además. Sí, está fatal. Entonces, lo que recomendamos es lo que se está llevando mucho que son las trenzas. Sí, hay muchas maneras de hacer las trenzas. Hemos estado nombrándolas, cómo se hacen y explicando. Se hacen muy, muy fácil. En el Rojo Vivo, sí, hemos estado hablando, te toman cinco minutos. Voy a tener que agarrar unas clasesitas. Y venís con el pelo agarrado y no padeces nada de la humedad. Porque acá estamos frente al agua. Encima es peor todavía. ¿Quién tú crees que van a ser los peores vestidos? ¿Quiénes tú crees que van a repetir y van a pecar? Felicia, mercado, yo creo que la voy a tener. Bueno, no sé, quizás me sorprende, quizás me sorprende y se viene bien. Ojalá, ojalá que se venga bien. Bueno, le diste una clase hace poco. Sí, bueno, pero ya tú sabes que no todo el mundo aprende y yo no hago milagros tampoco. Hoy en la tarde vamos a estar en el Rojo Vivo con un cambio de imagen, pero esta chica quedó fabulosa. Además, no conseguía novio y quizás con tanto galán suelto en la alfombra azul. Pues no, no nos podemos perder. Se vuelve a la casa acompañada. ¿Quién sabe? Quique, bueno, pues ya lo sabe. Vamos a despedirnos. Señores, no se pierdan Premios Tu Mundo. Yo regresaré esta tarde a las seis en vivo desde la alfombra azul para tenerles todos los detalles para que vean un poquito más cómo van a llegar esas estrellas. Ahora regreso con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Ibe. Y ustedes ya lo saben.